En nuestro país y en la mayoría de los países desarrollados, el cáncer de mama sigue siendo la primera causa de muerte por cáncer en las mujeres. Es una patología que diagnosticándola a tiempo tiene más de un 98% de probabilidades de curación. Los métodos de diagnóstico del cáncer de mama principalmente son la mamografía. La ecografía mamaria es un método bastante útil también y complementario a la mamografía. Otro método diagnóstico importante es la resonancia magnética de mama. Una vez que ya tenemos la sospecha del cáncer, la toma de la muestra puede realizarse a través de una biopsia core o una biopsia estereotáxica o una aspiración por vacío. La biopsia por aspiración utiliza una aguja especial con aspiración que permite obtener muestras más grandes. El material obtenido es más representativo de la lesión completa o también se puede extraer la lesión en forma completa, es decir, tiene el mismo efecto que una cirugía para la lesión. Se realizan las biopsias con aspiración bajo ecografía en las lesiones atípicas o la extracción de nódulos benignos que tienen indicación de cirugía. También hoy en día contamos con la tomosíntesis, que es un examen del tipo mamográfico, pero con una mayor resolución especial para mamás densas y en donde se observan distorsiones arquitecturales difíciles de evaluar con la mamografía tradicional. La tomosíntesis es una nueva forma de hacer mamografía en la cual el tubo de rayos X gira en 15 grados sobre la mama comprimida y eso nos permite obtener imágenes como cortes de escáner. Se usa para dos grandes áreas. Primero para el diagnóstico de lesiones que uno puede encontrar en la mamografía convencional como un complemento de estas o para el diagnóstico en las pacientes que vienen a control habitual. El tratamiento del cáncer de mama se basa en cinco puntos fundamentales. El primero es la cirugía, que es la extirpación del tumor con márgenes de tejido libre. El otro tratamiento fundamental es la radioterapia. La quimioterapia, hoy en día cada vez la ocupamos más de forma neoadjuvante, que es realizar la quimioterapia previo al procedimiento quirúrgico, la hormonoterapia que dejamos para los cánceres que son sensibles a las hormonas y la inmunoterapia que está hoy en día en constante evaluación. La reconstrucción prepectoral se trata de instalar un implante de silicona o un expansor mamario delante del músculo pectoral en la posición que normalmente ocupa la glándula mamaria. Por lo tanto, el efecto estético y funcional de la mama es bastante similar a la mama normal y produce mucho menos dolor y una recuperación bastante más rápida. No olvidemos que el cáncer de mama diagnosticado a tiempo tiene altas posibilidades de curación y para eso es muy importante que todas las mujeres sobre 40 años se realicen su mamografía de forma anual y todas las pacientes menores de esa edad se realicen el autoexamen a partir de los 20 años. Gracias. Gracias. Gracias.